¡Gracias! Bueno niños, silencio, la clase de hoy es sobre el Bicentenario. Muchas gracias, ciudadanos, por confiar. Muchísimas gracias, no los defraudaré. Bueno, acabamos de escuchar a la Presidenta en vivo y en directo... ¡Casaste la voz, la voz! ¡Otra vez estás con esos sueños! Si no te da la mentesita pa' ellos, pero apagala y no voy a acostarte a dormir. ¡Y vos! ¡Dejala! Y vení a acostarte que te necesito acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!